La persecución judicial contra Podemos tiene nombres y apellidos. Todo apunta a que el cerebro de la operación podría ser el juez Eduardo Durbano, quien está perfectamente conectado con los jueces y fiscales protagonistas de esta persecución. El propio Eduardo Durbano es uno de los jueces que firmó la polémica a condena sin pruebas contra Isa Sierra por acudir a protestar contra el desahucio en Lavapiés. Este juez ahora se dedica al sector privado y tiene un sueldazo en el despacho de abogados Kiper Kast especializado en delitos económicos, es decir, dedicado a defender a delincuentes económicos. Entre los jueces conectados está Juan José Escalonilla, el juez que oculta su rostro y es conocido como juez del caso Neurona. Escalonilla lleva dos años impulsando una persecución contra Podemos basada en rumores. Las obras de la sede, la caja B de Podemos... Todas las investigaciones han quedado en nada, pero Escalonilla está empecinado y se resiste a darlo por finalizado y mantiene viva la pieza de la campaña electoral, la conocida como caso Neurona. En esta causa son víctimas Juan Carlos Monedero y Juan Madelolmo, además de otros dirigentes del partido. Escalonilla también es el encargado de otra escandalosa persecución a Irene Montero, la causa que la derecha mediática ha hecho famosa como el caso Niñera y que la Fiscalía ha desmontado. El juez Eduardo de Urbano podría estar recompensando a Escalonilla por su persecución a Podemos enchufándole en sus lucrativos negocios, haciéndole partícipes de eventos con jueces y fiscales de ultraderecha. De Urbano también mantendría una estrecha relación con el que fuera fiscal jefe del Tribunal de Cuentas Miguel Ángel Torres, quien fue la pieza clave para que pudiera arrancar la persecución de Escalonilla con la pieza de Neurona. De Urbano y Miguel Ángel Torres son antiguos colaboradores. Juntos publicaron un libro en el pasado. No es casualidad tampoco que el juez Escalonilla haya utilizado para sus actuaciones a Pedro Agudo, policía vinculado al Partido Popular y a las cloacas del Estado a través de Jorge Fernández Díaz. Estas mismas cloacas fueron las que redactaron el falso informe PISA contra Podemos. Esta es la pizarra con alguno de los nombres y apellidos que por sus relaciones todo apunta a que podrían constituir la célula central para la persecución judicial a Podemos.